Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El poder de la respiración profunda. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero hablarles hoy del poder que es aprender a respirar profundo. Déjeme decirle que usted puede darle un macetazo, un macetazo. Aquí tengo mi maceta de allá de Rusia, de Ucrania. Usted puede darle un macetazo al estrés. ¿Cómo usted le da un macetazo al estrés? Aprende a respirar profundo y con eso usted aplasta el estrés. Ya se lo voy a explicar a la pizarra, fíjense. Cuando estamos hablando de respirar parece una cosa muy sencilla, pero déjeme decirle que es de las cosas más poderosas que existen, es aprender a respirar profundo. Hay 11 sistemas en el cuerpo, o sea el cuerpo humano está dominado por 11 sistemas distintos. 11, el sistema nervioso cerebral que es uno de ellos, el sistema respiratorio, el digestivo, el de digerir, el sistema hormonal, el sistema circulatorio, el sistema reproductivo que también es el sistema de la sexualidad, el sistema urinario que es el que tiene que ver con los riñones, el sistema de la piel que es un sistema que se llama, oficialmente se llama tegumentario, pero es el sistema de la piel, el sistema esqueletal que tiene que ver con los huesos, el sistema muscular y el sistema inmune. El cuerpo humano tiene 11 sistemas, de todos esos 11 sistemas hay uno solo que es el que usted puede controlar, uno solo. ¿Cuál es? Adivina, solamente respiratorio. El único sistema que usted puede controlar conscientemente de su cuerpo es el sistema respiratorio. Ninguno de los otros usted lo puede controlar conscientemente. Entonces eso le dice algo sobre la importancia porque ya se descubrió que cuando usted respira profundo y aprende a respirar profundo pasan todas estas cosas. Cuando usted aprende a respirar profundo usted realmente le da un golpetazo, un macetazo al estrés porque cuando usted respira profundo aumenta el oxígeno, cuando usted respira profundo se reduce el cortisol que es una hormona de estrés. Cuando usted respira profundo se potencia, se activa el lado pasivo del sistema nervioso que es el lado que controla el sistema inmune, por lo tanto hay defensa. Cuando usted respira profundo usted mejora la concentración y el aprendizaje, o sea que si usted va a hacer un examen y es difícil póngase a respirar porque eso tranquiliza, mejora la concentración, la memoria y demás. Si usted respira profundo usted reduce inclusive combate la ansiedad. Cuando usted respira profundo usted reduce el dolor en la espalda. Cuando usted respira profundo aumenta la libido, o sea que el romanticismo florece. Cuando usted respira profundo mejora la calidad del sueño. Cuando usted respira profundo se relaja la musculatura y se reduce el estreñimiento. Fíjese si respirar profundo es importante, que mire todos los efectos beneficiosos que hacen la respiración y resulta que es el único de los 11 sistemas que usted puede controlar voluntariamente, el sistema respiratorio para producir todo este bienestar que estamos viendo aquí. Ahora, se sabe esto desde hace miles de años, los que no lo sabíamos éramos nosotros porque el Ayurveda, Ayurveda es una ciencia médica que existe hace más de 5.000 años, o sea hace más de 5.000 años ya el Ayurveda era súper conocido, bien conocido en todo el planeta como sistema médico. De hecho en la India más del 70% de toda la población usa solamente la medicina Ayurveda. Ayurveda quiere decir ciencia de la vida, Ayur quiere decir vida y Ayurveda quiere decir ciencia de la vida. ¿Qué pasa? En Ayurveda yo tuve la oportunidad en Holanda hace poco de conocer a un maestro de Ayurveda y fui allí con Elizabeth y teníamos curiosidad por saber lo que él sabía y estuve un rato dedicándonos, una persona muy bella, una persona espiritual, muy dedicada y nos estaba explicando Elizabeth y a mí que en Ayurveda la terapia número 1 que se usa para cualquier enfermedad, la número 1 es respirar, la número 2 en importancia es el yoga, la número 3 es la meditación y la cuarta empezamos a trabajar entonces con hierbas. Pero fíjese que de todas las terapias que hay desde hace miles de años, la más importante es la respiración que es la que devuelve el oxígeno, activa el sistema nervioso pasivo que es la que trae todo ese balance y toda esa sanación al cuerpo. Así que respire profundo ¿Cómo lo hace? Pues usted respira lo más profundo que pueda que le tome como 4 segundos 1, 2, 3, 4 y luego lo sujeta adentro por 8 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo suelta y cuando usted hace eso ¿Cómo usted sabe si lo está haciendo correcto? Fácil, si usted empieza a bostezar lo está haciendo correcto y si pasan 5, 6, 7, 8 y usted no bosteza lo está haciendo mal porque el bostezo viene porque cuando usted activa muy bien el sistema nervioso pasivo le va a poner a bostezar porque le va a dar al cuerpo deseos de dormir. Así que a respirar profundo porque usted merece tener esa sanación, merece tener ese nivel de energía y esa armonía que le trae la respiración profunda y esto se los comparto porque la verdad siempre triunfa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!